Hola amigos, soy Francisco. Quiero informarles que cada minuto alguien es como calidad comprando un nuevo 2012 Nissan. Así que, Team Nissan está dando grandes descuentos en todos los modelos en existencia. Hablando de grandes descuentos, $2,000, $3,000 o hasta $9,000 dólares abajo del sticker. 0% de financiamiento también está disponible para usted. Innovación para todos y excelentes precios le harán parte de la familia Team Nissan. Gracias por ver el video.